Hola, mi Colombia hermosa. Yo soy Jorge Cárdenas, el director del Día de la Colombianidad en la ciudad de Nueva York. Y me agrada muchísimo poderles abrazar desde aquí y desearles a todos una feliz Navidad. A mi familia Cárdenas, a mi familia Carrero, a todos los colombianos que son mi familia, desde aquí les estamos diciendo que el Señor bendiga todos sus hogares. Entonces, recuerde que la paz, la tranquilidad y la paz del alma debe estar en todos los corazones de todos los colombianos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido humildemente, Señor, unir el corazón de todos los compatriotas, elevando una plegaria a ti, Señor, por la paz de nuestra querida Colombia.